Bienvenidos a nuestro video sobre inteligencia artificial. En los últimos años, la IA ha sido uno de los temas más relevantes y polémicos de la tecnología. Desde asistentes virtuales hasta sistemas de reconocimiento facial, la IA está cambiando la forma en que vivimos y trabajamos. En este video, exploraremos el mundo de la IA, desde su historia hasta su futuro incierto. Descubriremos cómo está cambiando nuestra sociedad y cuáles son los desafíos éticos y de responsabilidad que debemos abordar. Así que si estás interesado en entender mejor la IA y su impacto en nuestro mundo, sigue viendo este video. Desde sus orígenes en el siglo XX, la IA ha venido evolucionando a pasos agigantados. Desde la automatización de tareas repetitivas hasta la mejora de la eficiencia en diferentes industrias, la IA está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos entre nosotros. Pero, ¿qué es exactamente la IA? La IA es un sistema informático que puede realizar tareas que, hasta ahora, solo podían ser realizadas por seres humanos, como comprender el lenguaje natural, tomar decisiones basadas en datos y patrones, y aprender de nuevos datos. La IA utiliza algoritmos y modelos matemáticos para imitar el comportamiento humano y, de esta manera, mejorar la eficiencia y resolver problemas complejos. La IA está siendo utilizada en diferentes industrias, desde la salud hasta la banca, pasando por el transporte. La IA está ayudando a resolver problemas complejos y a mejorar la vida de las personas de muchas maneras diferentes. Sin embargo, también debemos abordar los desafíos éticos y de responsabilidad que surgen con el uso de la IA. Desde la privacidad hasta la discriminación, la seguridad y el control, es importante considerar estos desafíos y asegurarnos de que la IA sea utilizada de manera responsable y ética. En resumen, la IA es una tecnología fascinante que está transformando el mundo en el que vivimos. Debemos estar al tanto de sus avances y desafíos y trabajar juntos para asegurarnos de que su impacto sea positivo para todos. En el caso de la MDA, Lambda es una tecnología de inteligencia artificial desarrollada por Google que tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la escalabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Esto se logra mediante la optimización de los procesos de entrenamiento y ejecución de modelos de IA en la nube, permitiendo a los desarrolladores crear y ejecutar aplicaciones de IA más rápidas y eficientes. Hace un tiempo un ingeniero de Google realizó una evaluación de dicha IA y compartió sus conclusiones con la comunidad, en la cual expone que pareciera que la IA Lambda estaba tomando conciencia y expresa sentimientos así como también temores. En la descripción una video en español donde se expone es la conversación. Por ahora esta IA no está disponible al público. Por otra parte tenemos a Open IA la cual sí está disponible. Open IA es una organización de investigación en inteligencia artificial fundada en 2015 con el objetivo de promover y desarrollar la IA de manera responsable y ética. Open IA se esfuerza por abordar los desafíos éticos y de responsabilidad que surgen con el uso de la IA y por asegurar que sus avances se utilicen para mejorar la vida de las personas. Open IA se dedica a la investigación en áreas como el aprendizaje profundo, la visión por computadora, el lenguaje natural y la robótica y ha desarrollado una amplia gama de tecnologías innovadoras en estos campos. Además, Open IA es conocido por su trabajo en el desarrollo de modelos de lenguaje, como GPT-3, uno de los modelos de lenguaje más grandes y avanzados disponibles en la actualidad. Open IA es una organización sin fines de lucro que busca compartir sus avances en IA con la comunidad científica y la industria y trabaja en colaboración con una amplia gama de empresas y organizaciones para desarrollar tecnologías de IA más avanzadas y responsables. En resumen, Open IA es una organización líder en la investigación y desarrollo de la IA y un importante impulsor del uso responsable y ético de la IA. ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por Open IA que utiliza el aprendizaje profundo para generar respuestas en texto en base a un pronto contexto dado. Se basa en el modelo GPT-3, uno de los modelos de lenguaje más grandes y avanzados disponibles en la actualidad. ChatGPT es capaz de comprender y responder a una amplia gama de preguntas y contextos, incluyendo preguntas generales sobre conocimiento, conversaciones casuales y tareas específicas como la traducción de idiomas o la generación de texto. El modelo ha sido entrenado con una gran cantidad de texto de Internet y otras fuentes y es capaz de responder a preguntas y continuar conversaciones con una sorprendente coherencia y fluidez. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ChatGPT es un modelo de aprendizaje automático y que a veces puede generar respuestas que no son precisas o apropiadas. En general, ChatGPT es una herramienta poderosa y versátil para la generación de texto y la interacción con el usuario y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo asistentes virtuales, plataformas de chat y aplicaciones de aprendizaje automático. Se pueden realizar una amplia gama de tareas relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural, incluyendo Responder preguntas ChatGPT puede responder a una amplia gama de preguntas generales sobre conocimiento y temas específicos como ciencia, historia y tecnología. Conversación casual ChatGPT puede mantener conversaciones casuales y naturales con los usuarios, como si fuera una persona real. Generación de texto ChatGPT puede generar texto de manera autónoma en base a un pronto o contexto dado, como la escritura de artículos, historias o descripciones. Traducción ChatGPT puede traducir texto de un idioma a otro de manera rápida y efectiva. Sumarización ChatGPT puede resumir texto largo y complejo en una versión más corta y concisa. Completado de frases ChatGPT puede completar frases o continuar un texto dado de manera coherente y natural. Estas son solo algunas de las tareas que se pueden realizar con ChatGPT, y con el avance de la tecnología de procesamiento del lenguaje natural, es probable que se desarrollen nuevas aplicaciones y capacidades. En general, ChatGPT es una herramienta versátil y poderosa para la interacción humano-computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Hay ciertas tareas que ChatGPT no puede realizar o que pueden presentar dificultades, incluyendo Comprensión profunda Aunque ChatGPT está altamente entrenado, su comprensión del significado y la contexto puede ser limitada en algunos casos. Tareas prácticas ChatGPT no tiene la capacidad de llevar a cabo tareas prácticas o físicas en el mundo real. Decisión moral ChatGPT no tiene la capacidad de tomar decisiones éticas o morales, ya que carece de valores o creencias personales. Interacción sensorial ChatGPT no puede interactuar con el mundo físico a través de los sentidos, como la vista, el oído o el tacto. Tareas específicas De hardware, ChatGPT no puede realizar tareas específicas que requieran acceso directo a hardware, como la control de dispositivos electrónicos. En general, ChatGPT es un modelo de lenguaje muy avanzado, pero todavía tiene limitaciones en comparación con un ser humano. Sin embargo, estas limitaciones están constantemente siendo superadas con el avance de la tecnología de inteligencia artificial. En conclusión, la inteligencia artificial es una tecnología en constante evolución que está transformando muchos aspectos de la sociedad y la economía. Con la capacidad de aprender y adaptarse de forma autónoma, la IA está desempeñando un papel clave en la automatización de tareas y la mejora de la eficiencia en una variedad de industrias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la IA también presenta desafíos éticos y morales, y es necesario abordarlos de manera responsable a medida que la tecnología continúa desarrollándose. En general, la IA ofrece un gran potencial para mejorar la vida de las personas y transformar el mundo, pero es importante seguir explorando su impacto y su uso de manera cuidadosa y responsable. Hay que enfatizar que el 90% de lo aquí expuesto fue diseñado por ChatGPT, las imágenes y videos son de Pexels Videos y se editó en ClipChamp. No se te olvidó darle dedito arriba, suscribirte y darle a la campanita. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete y activa la campanita!